Hola a todos amigos de España y Latinoamérica. Netflix ha lanzado una serie de documental llamada El día menos pensado, en el que recogen todas las anécdotas e incidencias vividas por el Movistar team durante las tres grandes vueltas de la temporada 2019. Uno de sus protagonistas es el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, quien ganó de forma magistral el Giro de Italia 2019, dándole a si ecuador su primer y hasta ahora único triunfo en una gran vuelta. Otros protagonistas de la serie son Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Mikel Landa y el manager Eusebio Jonsue, pero de su participación en el documental nos vamos a encargar más adelante en próximos vídeos. Por ahora vamos a analizar el papel de Richard Carapaz en el film y trataremos de sacar conclusiones de la manera más objetiva. La participación de Richard está dividida en dos partes, la primera contando las incidencias del Giro de Italia que ganó y la segunda cerca del final de la serie abre la puerta de las polémicas con fuertes declaraciones que emitieron algunos protagonistas de la estructura navarra. El equipo fílmico se trasladó a la provincia del Carchi en Ecuador y recogió testimonios de personas cercanas a su entorno, entre ellas su señora madre quien cuenta algunas anécdotas de Richard en su niñez. También muestran el ambiente en el que creció el campeón, las carreteras en que se entrenaba y el recibimiento que le hizo Tulcán al arribar luego de su triunfo en el Giro. Revelan el ambiente dentro del equipo durante el Giro 2019, las relaciones entre los compañeros, directores y todo el staff, las tensiones de la primera etapa, una contrarreloj en Boloña en la que Mikel Landa no supera las expectativas y Carapaz logra ponerse por delante de él en la clasificación general. Luego viene el triunfo en la cuarta jornada negándole la posibilidad a los embaladores de lanzar el sprint, tras adelantarse unos metros para evitar ser alcanzado, y seguidamente una cantidad de sensaciones mientras él y Mikel se van alternando el liderato del equipo a medida que la carrera se va desarrollando. Punto de quiebra se da en la etapa número 14. La noche anterior Richard le pide a uno de sus auxiliares técnicos que cambie el plato de su bicicleta por uno más grande. No se sabe si a manera de cábala o porque se sentía con la absoluta confianza de asaltar el liderato. El todo es que ese día Carapaz Boloí tomó una diferencia lo suficientemente amplia como para vestirse con la maglia rosa. Momento en el que los directores tomaron la decisión de definir a Richard como líder, situación que Mikel Landa entendió y supo asumir responsablemente. Lo demás ya tiene que ver con la celebración del título y hasta ahí la primera incursión de Richard en el documental. Cerca del final del sexto y último capítulo aparece Pablo Lastras, ex ciclista y uno de los directores del equipo, dando unas polémicas declaraciones en las que no se guarda nada y arremete contra Richard Carapaz. Lastras evidencia su molestia por la partida de Richard hacia el Ineos team, argumentando con las siguientes palabras, Le habrán pagado mucho más de lo que podíamos pagar aquí, pero creo que se precipitó, porque dinero este año había en el equipo. Y seguidamente remarcó su falta de confianza hacia el suramericano con frases mucho más severas diciendo, su futuro no me preocupa, no ha mostrado lealtad y a un tío que no es leal en mi equipo no lo quiero. Eusebio Unzue, manager general, quiso bajarle el tono a las declaraciones del Astras. Yo no diría desleal, te sientes peor cuando crees que no te han dicho las cosas, cuando a lo mejor ya estaban resueltas con bastante anterioridad. Dando a entender que el negocio entre Carapaz y el Ineos se había concretado luego de finalizar el giro. Y es que la relación entre Carapaz y el equipo no venía bien desde hace rato, al Carchense se le tenía como hombre principal para ir por la búsqueda de la Vuelta a España, pero una semana antes de iniciar la ronda ibérica tuvo una lesión en una de sus manos. El incidente se produjo en un criterio en el que había sido invitado en los Países Bajos y al cual Richard acudió sin el consentimiento del Movistar, hecho que por supuesto causó escosor dentro de los directores y prefirieron apartarlo del equipo, incluso estando a pocas horas de iniciar la competición en Alicante, y sabiendo aún que la lesión era algo menor y estaba en condiciones de participar. Dato que solamente se conoce luego de ver el documental, pues se tenía la idea que realmente la caída si era de consideración y no que lo habían bajado de la carrera por su falta disciplinaria. Respecto a su decisión de irse al Ineos, Richard Antonio afirmó que si tuvo que ver mucho el tema económico. Al final yo creo que fue un poco ya lo económico, yo también tengo que ver que me da este equipo y que me da el otro, y aquí pues siempre estaba la sombra de alguien y yo quería sacar un poco más la cabeza. ¿Crees que fueron acertadas las declaraciones de Pablo Lastras hacia Richard Carapaz? ¿Irse para el Ineos fue la decisión correcta? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Para todos en Ecuador y España un cordial saludo, todo el ánimo del mundo y nuestros mejores deseos. Gracias. 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 Gracias.